El 26 de abril se dio a conocer que Fernando Camacho Trejo falleció a causa de un atropellamiento hecho por un conductor de un automóvil particular. El joven circulaba en su bicicleta y paseaba por las inmediaciones del Cerro del Cimatario en la capital. Tras ser impactado, el responsable de los hechos se dio a la fuga. Al ser cuestionado sobre este tema, uno de los voceros de la Unión de Asociaciones de Ciclistas, Andrei Montero, comentó que este hecho es lamentable. Relató que en lo que va de este año se han presentado 13 atropellamientos de ciclistas a causa de automovilistas o motociclistas particulares contra ciclistas. Sin embargo, el fallecimiento que se dio de Fernando Camacho Trejo ha sido el único que ha tenido ese desenlace, puesto a que en los otros casos las personas resultaron lesionadas solamente. Hizo un llamado a las autoridades competentes. Es lamentable saber que salimos a rodar, a disfrutar, a gozar de andar un rato haciendo alguna actividad lúdica, ejercicio, disfrutar de la naturaleza. En ese sentido, salir solamente a movernos, desplazarnos de un lugar a otro y que un vehículo motorizado nos quite la vida. Eso es triste. Esperemos que la autoridad ayude a la familia a resolver lo que es la justicia para dar con el responsable que, al haber causado este hecho de tránsito, en lugar de bajarse a auxiliarlo, se dio a la fuga. Esperemos que la autoridad dé con el responsable para que le haga pagar sus actos. A propósito de estos hechos, ciclistas de la zona metropolitana realizarán una acción denominada como masa crítica para este jueves 2 de mayo. La cita es a las 9 de la noche en la Alameda Hidalgo. Saldrán a rodar por las calles para honrar la memoria de Fernando Camacho Trejo. Con imágenes de Héctor Hernández, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.